La crisis recorrente Pero la peor pandemia es la del no hay nada que hacer Y el peor virus es el de ya fuimos No nos conformamos ni nos resignamos Preferimos darlo todo y no darnos convencidos Presar ideas antes de excusas Preferimos autonomía a dependencias Comunidades a condominios Bosques a megadulas Preferimos detenernos a pensar Antes que pensar en detenernos Preferimos formarnos a quejarnos Porque lo importante Sucede siempre en medio de la tormenta Égida Escuela de Gobierno Indígena y Desarrollo Amazónico de Adiesel Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Reflexiona Comunica Lidere Gobierno Ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!